Hola y bienvenidos a este pequeño tutorial para limpiar grafitis de los trenes. Para hacer la limpieza de los grafitis voy a usar el programa GYM, la versión concretamente 2.10.18 incluida en Ubuntu. Y nada, os voy a enseñar a usar lo que es la herramienta de clonación, que es esta de aquí. Así que, ¡vamos al lío! La limpieza de esta foto me hace entrar en los grafitis que tiene la locomotora, la Drax, tanto en los laterales como en el frontal y en el faldón. En este lateral de aquí, que es el visible, también tiene grafitis, pero dado la iluminación y la perspectiva, no se ve. O sea, si ampliamos, se ve un poquito que hay grafitis, pero no es necesario. Con esta herramienta que vamos a usar se puede limpiar igualmente, pero en principio me voy a centrar en este de aquí, este de aquí, todo esto de aquí, un poquito esto de aquí, que no me había fijado que estaba, y en el faldón. Así que, ahora os explico cómo tenéis que usar la herramienta. Antes de empezar a limpiar, os voy a explicar un poco lo que tenéis que tener en la herramienta. Como os decía, tenéis que usar la herramienta esta que está aquí, que parece un tampón. Se llama la herramienta de clonación. Con esta herramienta vamos a poder clonar partes que están limpias sobre las partes que están sucias. Y os voy a explicar un poco lo que tenéis que tener aquí configurado. Básicamente, aquí vamos a usar el modo normal. La opacidad yo la pongo alrededor del 50%, porque luego voy haciendo varios clics para limpiar. Luego ya lo veréis. Aquí tengo seleccionado el píxel, pero vosotros podéis seleccionar cualquier otro filtro que hay aquí, ¿no? Cualquier, vamos a decir, glush, que no me sale ahora en catalán o en castellano. El píxel. Seleccionáis aquí el píxel o algo que se le parezca. Luego el tamaño, esto va a definir el tamaño del cuadrado que tenemos aquí para seleccionar. La relación de aspecto por defecto en 0, el ángulo 0, el espallado en 20, que es el que está por defecto. La dureza normalmente está al 100%, pero yo la pongo alrededor de 50. Y la fuerza, que supongo que la traducción en castellano será fuerza también, al 50%. Luego aquí en la dinámica esta opción, que supongo que es la que viene por defecto también. Y yo tengo marcado esto de la pincelada suave y las opciones que ya venían. Yo todo esto lo dejaría por defecto y me centraría sobre todo en la opacidad, el tamaño, que esto lo podéis configurar en cualquier momento todo, la dureza y la fuerza. Y sobre todo el píxel, tener seleccionado aquí el píxel. Con esto ya podemos pasar a la limpieza. Pues ahora sí, ya podemos proceder a limpiar. Voy a empezar por este de aquí, para que veáis cómo es la herramienta. Primero, vamos a buscar dónde queremos coger algo para copiar. Os recuerdo que estamos usando la herramienta de clonación. O sea, vamos a clonar de una parte encima de otra. Entonces, para seleccionar dónde queremos coger el origen de lo que queremos pintar encima, mantenemos pulsada la tecla control. Si veis abajo, me lo dice que haga clic, me lo dice en catalán, pero dice que haga clic para definir dónde quiero coger la imagen. Así que hago clic y veis que se queda marcado. Se queda marcado mientras presiono el control. Y cuando quito el dedo de la tecla control, se queda aquí el cuadrado. Y ahora lo que tenemos que hacer es hacer clic encima de la zona que queremos limpiar. Aquí, en función del tamaño que configuremos, la opacidad, etcétera, etcétera, pues iremos más rápido, más lento. Aquí es en función de las necesidades que tengáis. O sea, por ejemplo, si queréis subir la foto con baja resolución, pues no necesitáis esforzaros mucho. O sea, con que quede un poco aparente, pues ya está. Si queréis subir la foto con alta resolución a páginas como Flickr, etcétera, etcétera, que se pueda ampliar la foto a máxima resolución y que queréis que quede bien detallado, pues tenéis que jugar un poco con las opciones y también con los clics que vais haciendo, ¿vale? Pues así hemos limpiado esta primera parte. Ahora vamos a ir a buscar otras partes. Por ejemplo, esto de aquí, que vamos a ir limpiando así. Voy resiguiendo la línea. Si os fijáis, he hecho clic aquí en medio para ir resiguiendo la línea que hace el frontal de aquí de la máquina. Aquí lo mismo, o sea, por ejemplo, aquí cuando hace este pliegue, lo mismo. Hacemos así, pim pam, pim pam, pim pam, y esto es ir haciendo, ir haciendo. Por ejemplo, aquí que hay suciedad y ha quedado un poco raro, pues podemos hacer así un poco también para anularlo y ya está. Y es ir haciendo, no tiene mucho misterio, es bastante fácil. O sea, con esto espero que os pueda ayudar, ¿no? Y nada, eso es ir haciendo y ahora veréis el resultado. Si en cualquier momento os equivocáis haciendo la limpieza, aquello que yo que sé. Uy, que he pintado aquí. Control Z o aquí en el menú de editar, deshacer y ya está. Y con eso ya queda bien limpio. Yo ahora esto lo voy a ir limpiando. Ah, una cosa que he olvidado comentar es que si arrastráis con el botón izquierdo pulsado, clonáis lo que va arrastrando el cuadrado original. ¿Veis que me va siguiendo el cuadrado? Pues eso, que vais clonando lo que veáis. Aquí esto lo notaréis mejor aquí, ¿ves? Pero bueno, es básicamente eso. Bueno, si os fijáis es ir cogiendo de un trozo y otro, ir combinando. No tiene mucho misterio, la verdad. O sea, es un poco ir haciendo esto, ¿eh? O sea, coger ahora un poquito de aquí, otro poquito de aquí, ir jugando con la opacidad, el tamaño... No tiene mucho. O sea, es bastante fácil. Y este programa, el Jim, está en todos los sistemas operativos. O sea, tanto Windows, Linux, Mac... O sea, lo podéis encontrar en cualquier sitio y es gratuito. Así que, ya sabéis, no... Es muy fácil. Exponerse tiene su rato, porque hay que dedicarle rato para limpiar, ir haciendo zoom, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya veis que está quedando mucho mejor de lo que estaba. Está quedando súper bien. Y esto así, un poquito, pim pam... Eh, o sea... Depende de las necesidades que tengáis, tendréis que dedicarle más tiempo o menos. Yo como subo las fotos a Twitter y las subo a Instagram, que reducen un montón la calidad, y el tamaño, no necesito currármelo mucho tampoco. Pero vaya, que para este vídeo estoy intentando que quede más o menos bien. Para que veáis cómo se hace. Así que, si lo tenéis, aquí limpiando la barra para que quede más o menos bien. Aquí me he equivocado un poquito, pero con la clonación estoy recreando la barra otra vez. O sea, para que quede estupefantástica. Aquí veo donde había puesto el clic, y aquí hago el clic para propagar esto. Y ahora aquí lo mismo, pero por este lado. Un poquito así, y... Ya está. Esto ya estaría. Esto ya ha quedado estupendamente. Pues espero que os haya gustado el tutorial. Aquí ahora solamente falta guardar la foto, y ya la podéis subir, y... Y ya está. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.